Una de las causas por las que decidí acompañar a Miguel fue que en su declaración de intenciones apostaba a la educación como principal medio de inclusión, entendiendo que el acceso a la educación es el gran generador equitativo de oportunidades. Siento hoy el orgullo de que su discurso estuviera lleno de contenido, razón por la que nos embarcamos en conocer la demanda contenida que había respecto a la necesidad de contar con jardines maternales para los habitantes de Trenquelauken. Si bien intuíamos que había un gran bache entre el recurso existente y lo que necesitábamos, no pensábamos que la situación cobraría tamaña magnitud. Pedimos sinceras disculpas por las angustias que pudimos ocasionar en el movimiento originado y las dificultades que algunas familias se le ocasionarán en el traslado de sus niños. Pero necesitamos que sepan que se puso todo el empeño para que todos quedaran cubiertos. Trabajaremos para ajustar todo lo necesario para que el inicio del ciclo lectivo 2017 nos genere su sobra y nos encuentre afianzando el camino iniciado. Hemos tenido algunos contratiempos, llamémosle así, de la necesidad de desafiar el status quo y de animarnos a no esperar un año más para hacer estos cambios. Se podría haber hecho mejor, sin ninguna duda, con un poco más de tiempo, pero no lo tuvimos. Y entre hacerlo perfecto y hacerlo posible, preferimos hacerlo posible y no perder las oportunidades. Como la vacunación, ¿no? Estas oportunidades de vacunación es perdida, que después nos lamentamos. Esto es lo mismo. Un año perdido significaba dejar afuera unos cuantos niños. Estos cuantos niños significaron incluir en el sistema 150 nuevos niños. 150. Cuando hicimos la conferencia de prensa habíamos hablado de 119. Aparecieron en ese camino 31 más. Significó abrir muchas salas, significó hacer evaluación de personal con la oficina de personal, con Celina Apolente y con el equipo de gobierno. Muchas entrevistas. Y justamente, fíjense lo interesante, de poder vincular a una carrera que se dicta en Trenquelauken con una salida laboral. Y esta calificación no fue hecha por amiguismos o por, bueno, vamos a poner a fulano a mengano porque es amigo, porque trabajó. No, no. Lo seleccionó la oficina de personal en función de un currículum que requirió entrevistar mucha gente y seleccionar personal calificado. Acá no interviene la política, acá interviene el bien común. Estos 150 niños significaron incluir 19 docentes, 26 no docentes. Le significan al municipio una inversión, porque es una inversión y no un gasto esto, de alrededor de 3 millones adicionales al sistema de educación de jardines maternales. Y con un enorme desafío durante el año de terminar el jardín Nubecitas para mejorar la calidad de los edificios. Con la base de datos que tenemos, vamos a poder planificar dónde hacer nuevos jardines, porque Trenquelauken va a seguir creciendo y nos tenemos que anticipar a los problemas y no que los problemas nos lleven puesto. Trenquelauken